Hola amigos que tal, estamos en el Tianguis de Autos de Tlaxcala, estamos aquí en lo que es el Boulevard Santa Ana, pasando Electra, vean donde estamos, aquí en el Tianguis de Autos antes del Pollo y antes de Autoson y después de Electra. ¿Y qué creen amigos? Me acabo de encontrar un Golf, un Golf GTI, estos Golfs son carísimos, miren, lo único que he observado de este coche, aún todavía no vemos el año, ahorita vemos adelante. Miren, son estas partes de la defensa que sí le falta, trabajito, trae su escape, vean nada más, trae sus globos, aquí trae un pequeño hoyito que parece que le falta algo. Y no, no son los, no son los asientos originales, los asientos originales son los Ricard, son los asientos originales del Golf GTI, que es del 91-92, lo que es la primera generación de Golf GTI. Este carro es del año de 1988, no trae precio, no trae ninguna otra opción, trae un pequeño golpe allí, pero amigos, vénganse, vénganse a observarlo, estamos aquí transmitiendo en vivo desde el Tianguis de Tlaxcala, en la parte de afuera, obviamente, en la parte de afuera, pero vemos que la parte del frente, sí trae su pequeño detallito, sí trae sus detallitos, no trae costos, nada más trae el número de teléfono por si ustedes lo quieren ver, investigar, ahí está el número de teléfono del dueño, para que investiguen. Y bien, parece que es el único carro valioso que hay de todos, porque estos son generaciones nuevas, pero son, ya saben, son desechables, puro plástico. Los buenos y los mejores carros son los GTI, los Volkswagen, los que hemos visto de las troquitas, también, ¿recuerdan? No, amigos, ahorita comentarios, no puedo contestarles hasta después, porque estamos observando que, muy aparte de esto, y aparte de esto, ya no hay más carros valiosos, creo que nada más hay tres coches de todo el Tianguis, de todo el Tianguis que son carros valiosos. Miren, observen y se darán cuenta, ya no hay de ninguna de estas, y sí estamos en el Boulevard, que va a Santana, pasando, pasando lo que es, ahí está Electra, y allá está AutoZone. Vamos viendo, casi la mayor parte de los coches no tienen precio, porque no le ponen el precio, amigos. Deberían de ponerle precio, el año, factura original o de agencia, para saber cómo está el coche. Básicamente, porque a todos nos interesa, saber cómo están los coches. Así es, amigos. ¿Y mi teléfono? Pues de hecho, sí. Vean nada más, vean nada más lo que es la venta de autos en el Tianguis de Tlaxcala. Y seguimos caminando en lo que es el Tianguis. Seguimos caminando. ¿Qué? нак non tiene que inspiración, sino para la venta de un coche.